Muy buenas chavales y bienvenidos a este primer vídeo reacción que vamos a traer lo que es al canal en el que vamos a ver, para empezar, las vídeo reacciones que os voy a traer van a ser de tráiler, de juegos nuevos que van a salir, de películas que estoy deseando ver y sobre todo para ver la reacción que tengo en cuanto a los tráiler de dichas películas. Así que nada, no me demoro más, vamos a empezar a ver la primera película que vamos a meter en este vídeo reacciones y reaccionando a la película o al tráiler de la película de Morbius. Así que chicos, ¡dentro vídeo! Pues bien chicos, vamos a empezar ya con lo que es el tráiler, así que vamos a poner primero el tráiler para que veáis. Creo que vamos a poner lo que es aquí, ¿vale? Y en pequeñito para que también vosotros podáis verlo, pero yo voy a ir viéndolo también, ¿vale? A ver, empezamos chavales. Bueno, ya empezamos chicos, empezamos chicos con un niño con lo que es con algún problema, ¿vale? En este caso, creo que el problema es la sangre, ¿vale? Es brutal, chicos, es brutal, es brutal. Jared Leto, ¿vale? Es la piel de un villano de Marvel, ¿vale? Ya sabéis, Jared Leto lo conocemos de el Joker, de el cuadro de Suicide, de muchas más pelis, pero... Aquí lo tenéis, se va a poder redimir lo que es el mundo de los superhéroes. Esta podría ser mi última oportunidad. Estás tramando algo, ¿qué es? No es totalmente legal. Vale, chicos, mirad aquí, ¿vale? Que esto es lo más parecido a lo que es las Juevas de Drácula de la película de Drácula, cuando se convierte, ¿vale? Tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿A qué precio? Tiene una pintaza la película muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Es más... Es más, tengo ganas de verla porque creo que van a meter a Morbius... Lo que es en el UCM de Spiderman, bueno, en el UCM van a meterlo seguramente, ¿vale? Pero lo van a meter lo que es la historia de Spiderman, en la que va a estar también, ¿ven? Va a gastar todo, yo creo que lo van a tenerlo ahí, ¿eh? Capacidad para usar la ecolocalización. Y una irresistible necesidad de consumir sangre. Madre mía, chicos. ¿Hasta dónde se nos permite llegar? Ahí tenemos en Spiderman, ¿lo habéis visto? Para arreglar algo roto. Hasta que el remedio... ... ... ... ... ... ... ... ... Morbius, chicos. Morbius ahí para nosotros, chavales. Michael Morbius. Ey, 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 ey. Se ha cansado de hacer siempre de bueno. ¿Qué de nuevo, viejo? El Wittre, el Wittre de Spiderman Homecoming. De Michael Keaton. Pero esto... En serio. En serio, me vais a traer... O sea, ya tenemos aquí una conexión, lo que es con Spiderman. Y también, ¿quién dice? ¿Por qué? ¿Quién no nos va a decir y de que vayamos a ver lo que es a Morbius? También en lo que es en el UCM de Los Vengadores. O lo que nos espera de Marvel en los próximos años. Pero es brutal, chicos. La película, os lo digo de verdad. ¿Por qué traeros como primer trailer, videoreacción, la película de Morbius? Chicos, ya sabéis nuestro nombre. Dark Nova Blaze. Dark, ¿vale? Nos gusta todo lo que sea oscuro. Vamos a ser un vampiro. Un vampiro en Marvel. ¿En Marvel? ¡Bah! Marvel. Así que, lo dicho, chicos. Hasta os la... Os voy a decir ahora qué es lo que opino sobre lo que es el trailer. Vale, chicos. Y vamos a empezar con una breve descripción de lo que he visto, lo que es en el trailer. Para empezar, ya de por sí el trailer es llamativo a la vez de que te deja un poco la intriga de... Para quien no conozca a Morbius de los cómics, decir quién es Morbius. Desde mi punto de vista, creo que ya les leto han conseguido encontrar a un actor que probablemente va a poder meterse en lo que es en el papel de Morbius. Al igual que la conexión que tenemos en este trailer, lo que es con la historia de Spiderman de Tom Holland con el tema del buitre. Estaba escuchado o he leído, ¿vale? Que supuestamente no iban a hacerlo como fuera de contexto de todas las historias de Tom Holland. No iban a meter a Tom Holland porque Tom Holland estaba ahí negociando con Marvel, con Disney y tal. Pero yo digo que... Imaginaros, chicos, lo que es una película en la que el buitre recopila o reúne a todos los villanos para enfrentarse a Spiderman. Sería brutal, ¿vale? No me demoro más en cuanto a lo que es el trailer. Os digo, ha sido brutal. Me ha gustado mucho. Solo estos vídeos os los quiero traer lo que es con toda la intención de explicaros qué es lo que pienso con cada trailer que estamos viendo de nuevas pelis. Cada trailer que vemos de nuevos juegos. Y os digo, chicos, de que esta sección me va a gustar bastante. Sobre todo así que si queréis que hagamos más videoreacciones, dejad en la caja de comentarios las películas de las que queráis que hagamos trailer, veamos los trailers. Juegos que van a salir, que veamos también lo que son los trailers de los juegos. Y nada, resumiendo. La película de Morbius. Me muero por verla porque es un vampiro. Los vampiros son algo que me encanta, ¿vale? Y ya era hora de que empezáramos a traernos películas de villanos en los que tengamos bastante caña y con superhéroes y con todo dando ahí fuerte, ¿vale? Del 0 al 10, ¿qué puntuación le pongo? Pues yo creo que le voy a poner un 8 porque no le han sacado bastante... O sea, no le han dado bastante caña al trailer. Deberían haberle dado un poquito más, aunque me han dado ganas de verla. Así que ya os haré una videoreacción lo que es a la película de Morbius cuando salga, ¿vale? Nada chicos, si queréis más vídeos así, lo he dicho antes, dejar ese pedazo de like, comentario, si queréis que hagamos el trailer de alguna de las películas que os gusten a vosotros. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Así que... ¡Adiós!